Sergio dice eso A ver Ya, a ver Ya, sin palos en la lengua, ya Eh, él y yo hemos terminado Ya valió No puedo Y punto, ahí voy a dejarlo, no puedo hablar más Ah Bueno, hemos terminado Eh, estábamos mal hace tiempo Eh, ay, mierda, no puedo Yo soy muy sensible, chicos, van a disculpar No sé si él me habrá sido infiel Yo no he sido infiel Y yo les había comentado que Eh Bueno A veces el amor no es suficiente Para una relación Eh, no voy a poder hacer eso Bueno Siete años Bonitos Siete años Compartiendo con él Pero todo tiene un fin, chicos Y lamentablemente No llegó al fin Vergas No quería llorar Yo les decía, ¿no? Que Yo no creo que él esté triste Él está tranquilo Pero no sé, chicos No sé qué pasará por su cabeza Él ha sido un buen novio Yo también Pero a veces Cada uno toma un camino diferente Quiere cosas diferentes Él quiere Sinceramente, él quiere muchas cosas Que yo no quiero Y Este Está mal Bueno Bueno Este Creo que Solo queda decir que Ay, no sé qué decirles Que debería pagar stream Para no dar vergüenza Pero Bueno Ya no Ya no estamos Y Tampoco es que hablemos mucho Hablamos para cosas puntuales Cosas Que A veces Necesitamos Cada uno Es difícil Sí No es el fin del mundo Si él y yo Encontramos otra pareja después Va a depender del futuro Del destino Que es lo que nos tiene para nosotros Yo estoy tranquila Estoy tranquila Y estoy llorando Estoy tranquila Porque Yo di todo de mí En la relación Yo Siempre Intenté ponerlo primero Ustedes han visto Lo cariñoso y detallista Que fue con él Me pongo así Porque es algo triste ¿No? Son siete años Que se mandan a basura Bueno No sé si era basura O sea Vamos a aprender de esto Y Va a quedar para el futuro Pero Bueno Pues Ya está hecho Y no creo que se puedan arreglar Las cosas Porque son cosas que Ya he dicho Nosotros hemos decidido Terminar Porque son cosas Que no podíamos arreglar Dentro de nuestra relación Porque son cosas Que Por más que lo intentamos Seguían siendo lo mismo ¿No? Y ya Este No crean Que esto es show No crean Que haz por el rating Voy a traer papel No son lágrimas De cocodrilo Si es lo que piensan Pero bueno Helio y yo Hemos terminado Estamos Yo creo que Mejor separados Ay mierda Bueno Gracias por estar aquí Chicos Yo sé que No No quiero que le echen la culpa Él no ha sido un mal novio Él no Ha hecho nada malo No me ha sido infiel Y hasta que yo sepa No sé La verdad Pero yo no creo Que me haya sido infiel Hace ya unas semanas Que no estamos Y antes de esas semanas Pues estábamos mal No era como Que estuviéramos bien Siempre estábamos Discutiendo algunas cosas Como les digo Son cosas que no hemos podido Superar juntos Como pareja Que las tendremos que superar Cada uno por su lado Y ya Este Creo que eso es todo ¿No? El por qué Ya les dije Hemos tenido problemas Que no hemos podido Superar como pareja No es porque Bueno Que yo sepa Él no me ha sacado De la vuelta Yo no he sido infiel Tampoco Jamás en mi vida Sería infiel Eh Si les he dicho Que Últimamente Yo no lo reconocía O sea Él ha cambiado Y yo también Supongo ¿No? Al final Todos cambiamos ¿Ya? Este Creo que es bueno El derecho Que nos estemos separando Que hemos terminado Porque cada uno Va a conocer Otra parte Otra perspectiva De su vida ¿No? Son siete años Que hemos pasado juntos Son siete años Que solo nos hemos tenido Nosotros Bueno Por mi parte Eh Nos falta mucho Por vivir Chicos Y Poco a poco Vamos a Supongo Salir de esto ¿No? Eh Yo estoy tranquila Por mi parte Yo sé que No he hecho nada malo Eh Espero que él Tampoco haya hecho nada malo Eh El culpable Es Butty Eh Yo no conozco a Butty No lo conozco No sé Cómo será No Nada Solo Nada Sé que es amigo De Maca Y ya Demándalo Eh Ningún chico es culpable O sea No es que yo haya Estado con otro chico Ni Que yo sepa No ha estado él Con otra chica Son Eh Cosas que hemos venido Teniendo nosotros ¿No? Y que No hemos podido superar Como pareja Yo sé que él está Tranquilo ahora Sé que Eh Yo también estoy tranquila Eh Son cosas que A pesar de que lo intentábamos Eh No No se podía Pues Había cosas en las que No nos podíamos poner de acuerdo Que nos incomodaban a los dos Y Ya Esa es la razón Con la que hemos terminado Eh El amor que se tiene No el cariño No va a desaparecer De un día para el otro Es por eso Que me pone un poco sensible Hablar de este tema Es difícil Eh No hay ninguna Ampah Ni nada Como ustedes están diciendo Él Que yo sepa No me ha sido infiel Pero así que Creo que parece En ese lado Tienen que dejar de molestarlo Él no ha sido un mal novio Siempre ha sido bueno Pero no piensen Que esto es show Porque No lo es Lo que les estoy diciendo Ahora es completamente Real Y Este Bueno Ya No queda nada más Que decirnos O sea Hemos terminado Ya no somos pareja No estén nuestros planes Es volver Como pareja O sea Yo creo que Para los que preguntaban Si eso es una pelea O O es algo así Como que Ay no Van a regresar No lo creo Por mi parte No No piensen que No lo quiero Ni nada Pero Pero no No pienso volver A estar con él No Hasta Quien sabe Que pasa en el destino Quien sabe Y la vida nos suele juntar Dentro de unos 10 años No lo sé Quien sabe Y Terminar fue lo mejor Y cada uno encuentra Una pareja nueva Y se casa Pero no sé Chicos Este Él está tranquilo Yo estoy tranquila Eh Botilo contagió La plata No sé Chicos Lo que sí Les voy a decir Es que Él ha cambiado Sí Él ha cambiado Y Yo Voy a volver a poner La música de suspenso Para que no se note Tanto que estoy llorando No Ya Ya se pasó Ya Yo tengo planes Distintos A los que él tiene ¿No? Él Quiere cosas diferentes Y Nuestros caminos Iban cada vez Más distanciados Cada vez Era más difícil Estar juntos Y Creo que Esa ha sido Una de las razones Por las Que hemos terminado ¿No? Yo Solo quiero que No lo culpen A él Por esto Ni tampoco Ha sido mi culpa Ni la de él Solo Hay cosas que pasan Chicos Son cosas que Afectan a toda relación Y espero que Los que pasen por esto Puedan superar Sus problemas Como pareja Espero que puedan Es difícil Pero no es imposible Y Bueno, eso Él no No es Pegalón No es Este Infiel Hasta donde yo sé Es una buena persona Es alguien con que Me agradó Compartir Esos años De mi vida Pero ya no hay vuelta Atrás No con lo que ha pasado Creo que ambos sabemos Que en algún punto Se tenía que terminar Y hemos sido valientes De terminarlo ahora Y no en unos años Y bueno El amor A veces se acaba A veces No es suficiente Porque A veces Se cansa Uno De muchas cosas Y creo que eso ha sido Lo que ha desgastado Nuestra relación Pues No es culpa de nadie Ni de él Ni 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 Son cosas que pasan En la vida Chicos Se nota que he llorado Bueno no mucho Espero que se pase Bueno chicos Eso es todo Lo que tenía que decirles Creo No quiero volver A hablar del tema Mejor no como lo agentes Espero que lo comprendan Espero que Me apoyen en eso Ya no pregunten Más cosas Y Bueno Si alguien quiere Preguntar algo Voy a encender El bot Pero Pregunten cosas Que tengan sentido Porque hoy día Es el único día Que voy a hablar De esto Y se acabó No quiero que vuelvan A tocar el tema Y espero que entiendan eso Espero que lo respeten Y ya La conclusión es que Él y yo hemos terminado No vamos a volver Ha sido algo de mutuo acuerdo Ha pasado hace algunas semanas Él y yo estamos tranquilos Con lo que ha pasado Y ya Y ya Voy a prender el bot Para ver si es que Alguien quiere preguntar Pero pregunten cosas Coherentes Por favor No vamos a ver si es que es